Última válida, última del programa. ¡Partida! Largada pareja, ahora busca hacia afuera. Daytona queda en el último lugar y penúltima la número 9, Rosvira Forever. Por la parte central de la pista rápidamente contemplada a tomar la punta. Ataca Rosita Queen, se va al segundo lugar. Tercera corre la número 10, Madrina Marta. Por la parte interior ataca la tornilla Princess Gila. En el quinto lugar anda Bastet a tres largos. Después trata de meterse en la pelea Fabival con la número 1, Pachanguera. Más atrás Daytona, los últimos puestos son para Recoleta Street en el penúltimo lugar. Rosvira Forever y última anda Diabolina. Así recorrieron los primeros 500 metros. Hay lucha con contemplada peleando con Princess Gila. Ataca por la parte exterior, Madrina Marta. Entran ya al derecho, contemplada por dentro. Princess Gila por tercera línea. Ataca por la parte central Bastet e insiste en la pelea. También el ejemplar número 8, Fabival que corre mucho por la parte interior de la pista. Pasó Princess Gila a dominar. Se lanza Bastet por la parte interior y Fabival entre las dos. Restan 100 metros. Fabival contra Princess Gila y Bastet por dentro. Domina Princess Gila. Fabival tronando por dentro. Pero no alcanzó. Ganó Princess Gila. Número 3, segunda Fabival. Tercera Bastet. Cuarta arriba, Princess Marta. El quinto lugar para la número 5, Recoleta. La número 2, Diabolina. Después Recoleta Street. Contemplada. Más atrás Rosita Queen. Pachanguera. Rosmira Forever. Daitona arriba en el último puesto.